En fallo de segunda instancia, el juzgado segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de Valledupar ordenó la captura y reclusión en un centro carcelario al exmandatario de Codasi, Efraín Quintero, investigado junto a otras personas más por irregularidades en el contrato del PAE. Quintero Mendoza, quien gozaba de libertad después de que el juzgado de conocimiento desestimara la petición de la Fiscalía de enviarlo a prisión, es investigado debido a presuntas irregularidades en el programa de alimentación escolar PAE, por lo que la Fiscalía lo señala de varios delitos, entre ellos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación. Junto al exmandatario se encuentra inmerso en la investigación Raúl Bermúdez Castillo, quien fungiera como secretario de Educación. Esta decisión se da luego de que la Fiscalía apelara a la decisión del juez que determinó medidas de aseguramiento no privativa de la libertad.